La MUNI en acción, minuto a minuto. Desde este lunes 13 de mayo, se receptarán los proyectos de vecinos sobre el presupuesto participativo 2024. Se trata de una práctica de gobierno municipal abierto que promueva la participación ciudadana a través de la presentación y la votación de proyectos que tengan un impacto positivo en la ciudad y generen un beneficio para la comunidad en general. Para ello, el municipio destinó un monto de 50 millones de pesos para aplicar a este destino. Los detalles del programa desarrollado en colaboración con la Universidad Nacional de Córdoba pueden conocerse ingresando a la web municipal belvil.gov.ar barra presupuesto guión participativo. El municipio admitirá la presentación de planos de obras privadas de manera digital y además acordó la reducción del derecho de construcción para los registros de obras de relevamiento. Para ello colaboraron los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros, civiles y maestros mayores de obras y la regional 5 del colegio de arquitectos. En el marco del Plan de Desarrollo Productivo de Belvil, se está avanzando con una modernización integral del Código de Edificación y Urbanismo que permitirá contar con un crecimiento ordenado y planificado de la ciudad. Se entregaron estímulos económicos provenientes del sistema de estacionamiento medido por 900.000 pesos. Benefició al Club de Leones, Club Talleres, Fútbol Infantil, Centro de Veteranos de Guerra e Islas Malvinas, Subcomisión de Villar de la Sociedad Italiana, Comisión de Canotaje y Asociación Protector de Animales Lorenzo Moroni, entidad esta última que también recibió la ayuda económica mensual que el municipio le otorga por la suma de 500.000 pesos. La educación no formal de la municipalidad está llegando a todos los rincones de la ciudad. Entre las acciones se mencionan los cursos de carnet de manipulador de alimentos y talleres de apoyo a la búsqueda de empleo que capacita a jóvenes para el ingreso al mundo laboral. Además, se inició el programa Ver para Aprender en un trabajo conjunto con el Rotary Club Ideas Unidas para subsanar problemáticas de la visión de niños en etapa escolar. Por otra parte, más de 600 personas participan de los 35 talleres artístico-culturales del municipio y con ofertas diversas en los diferentes centros culturales. A todo esto, personal municipal del Centro de Salud Animal brindó charlas en la Escuela Juan Bautista Alverde sobre tutoría responsable de perros y gatos. A su vez, con capacidad colmada en el Centro Cultural Ferrocarril, se realizó la actividad teórica práctica que habilita a los nuevos podadores a realizar dicha tarea. En tanto, en el Centro de Interpretación Ambiental de la Reserva Tau, se recibió la visita de estudiantes de la Escuela Municipal de Discapacitados Auditivos León Luis Pellegrino, teniendo la oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo natural que ofrece ese espacio único en su tipo. Juntos, seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de Belville Municipalidad de Belville